La esencia mística en mí, despierta como un despertar yo renací Mi poder se elevó, mi alma sanó, corazón y espíritu se fundió En el silencio encontré mi verdad, caminando sobre senderos de paz Luz en la oscuridad, el alma en libertad, todo en mí resuena sin más Despertar espíritu al sentir, conectado al universo seguir Un viaje sin fin, un suspiro sin fin, todo en mí empieza a vivir Nuevas vueltas, hoy logré abrir, el miedo quedó atrás al fin Fortalece mi ser, el amor volvió a nacer La esencia mística en mí, despierta como un despertar yo renací Lloro de voces, canta en mi ser, vibrando en armonía, poder Cada paso es un sueño, el cielo fue mi dueño, con el gran espíritu puedo ver Despertar espíritu al sentir, conectado al universo seguir Un viaje sin fin, un suspiro sin fin, todo en mí empieza a vivir Despertar espíritu al sentir, conectado al universo seguir Un viaje sin fin, un suspiro sin fin, todo en mí empieza a vivir Despertar espíritu al sentir, conectado al universo seguir Un viaje sin fin, un suspiro sin fin, todo en mí empieza a vivir Despertar espíritu al sentir, conectado al universo seguir Un viaje sin fin, un suspiro sin fin, todo en mí empieza a vivir Un viaje sin fin, todo en mí empieza a vivir